Para aquellos que no lo sepan, aún viven, es una persona que creo que no nacen aria ya. Y a mí me pasó, pues, con este tema, yo lo había escuchado, es un arreglo del tema de Gershwin, y yo quería este arreglo, pero no lo encontraba, estaba descatalogado, yo visitaba las páginas web y las diferentes librerías donde se puede adquirir música para Big Bang, pero nunca llegué a conseguirlo. Entonces, pues, me voy a la página de Samina Stico, pues, creyendo yo que va a ser el último intento, y le escribo un email, diciéndole, bueno, ¿y cómo puedo adquirir, cómo puedo comprar este arreglo? Y cuál fue mi sorpresa, que lo que hizo fue contestarme el email con el arreglo ya gratuito, dice, ahí tienes, disfrútalo y tócalo, interprétalo. Y es uno de los, para mí, de los arreglos que más me gustan, particularmente. Con eso nos despedimos, les deseamos unas felices fiestas, y que la cultura es segura, como podemos demostrar, y sigan apoyándola. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.